Listo, bueno, pues vamos a empezar con esto de la presentación. Nuevamente, gracias por la invitación a este ciclo de conferencias o actividades. Vamos a presentar en esta ocasión el artículo titulado Caracterización físico-química de pectinas de Tejucote y su capacidad en la estabilización de emulsiones aceite en agua. Cabe indicar que este artículo fue publicado en el 2016 en la revista de Reactive Infunctional Polymers de la editorial El Sevier. El título está, bueno, aquí en inglés. Los colaboradores fue la doctora Consuelo Lobato Calleros de la Universidad Autónoma de Chico y los doctores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la doctora Román Guerrero, el doctor Álvarez Ramírez y el doctor Vernon Carter. Cabe indicar que al momento el artículo ya cuenta con 24 citas en la base de datos de Scopus y se encuentra indexado en JCR, Journal Citation Reports. La revista tiene un factor de impacto de 3.33 y tiene un índice H de 93, lo que indica que al menos 93 artículos de esta revista tienen 93 citas. Bueno, eso era nada más como para dar un poquito de la introducción de este documento publicado. Un segundito que estoy colocando las barras para poder ver bien la presentación. Ok. Bueno, primeramente, ¿qué es la pectina y cuál es su importancia? La pectina es un polisacárido que se encuentra principalmente en la pared celular de la lámina media de los tejidos vegetales. Principalmente está compuesto de tres zonas. El ácido, la región de homogalacturano, rhamnogalacturano 1 y el rhamnogalacturano 2. En el homogalacturano, que es la zona lineal, se encuentra principalmente compuesta de ácido galacturónico, de moléculas de ácido galacturónico unidas por enlaces alfa 1-4. En las zonas de rhamnogalacturona 1 y rhamnogalacturona 2, ahí vamos a encontrar, además de ácido galacturónico, otros azúcares como araminosa, galactosa, fucosa, apiosa. Y principalmente hay unas fracciones de proteína que se pueden presentar. Estas fracciones van a ser muy importantes posteriormente para lo que es su capacidad emulsificante. Las principales fuentes de pectina convencionales que se tienen la mayor información al respecto es sobre pectinas de manzana y pectinas de cáscara de cítricos. Estas pectinas, por lo regular, tienen características muy importantes y son utilizadas en la industria alimentaria como espesantes, tecturizantes, estabilizantes, gelificantes. Y últimamente se está haciendo investigación al respecto sobre su capacidad emulsificante. Cabe indicar que la principal característica de estos biopolímeros se encuentra en la parte de espesantes y gelificantes. Aquí ya le di para que avance, pero veo que no avance. Aquí. Perfecto. Bueno, es importante destacar que dentro de las diferentes fuentes de pectina, como ya lo mencionamos, que tenemos a la pectina de manzana y pectina de cáscara de cítricos, actualmente también se está investigando sobre nuevas fuentes de pectina. Esto para poder tener sus características tecnofuncionales, para poder contribuir al desarrollo social y al desarrollo económico de pequeños productores. En nuestro caso, se eligió estudiar la pectina de un fruto mexicano, tejocote, que su nombre es científico, Crateagus S.P. Este se encuentra distribuido principalmente en Norteamérica, Europa y la parte de Asia. Cabe indicar que dentro de los estudios más recientes se tienen en tejocotes de China y también en la parte de México ya hay algunas investigaciones al respecto. Aquí tenemos en la imagen el tejocote que se utilizó. Bueno, uno de los tejocotes de las accesiones que se utilizaron y las diferentes pectinas que se extrajeron para su caracterización. Dentro de estas propiedades funcionales que las pectinas pueden tener, destaca que deben de tener, sobre todo, están relacionadas con su peso molecular, su grado de esterificación, su grado de asefilación, su método de extracción y la fuente vegetal de la cual fue extraída. Todas estas características en conjunto nos van a dar esa funcionalidad para posteriormente su aplicación, ya sea en la industria alimentaria o en la industria farmacéutica. Cuando estamos hablando de pectinas de nuevas fuentes vegetales, es importantísimo tener una caracterización físico-química muy bien establecida. Para el caso de las pectinas de tejocote, como se encuentra como una nueva fuente de pectina, pues, información al respecto era limitada y en algunos casos no se tenía al respecto. Sobre todo, se encontraron en la literatura en ese entonces pocos estudios sobre su configuración estructural, estudios sobre la viscosidad en la generación de geles, un proceso de extracción y su optimización, reología en geles y el contenido de pectina en frutos de tejocote de acuerdo a su estado de madurez. Eran los únicos artículos que se tenían hasta esa fecha. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál era la justificación de estudiar las pectinas de tejocote? Era principalmente que no se encontraron estudios sobre absorción de estos biopolímeros en la interfase para estabilizar emulsiones. Pues, las emulsiones, como todos sabemos, son sistemas inestables, termodinámicamente inestables, donde tenemos dos sistemas, una fase acuosa y una fase oleosa. Para poder tener la estabilidad de estos sistemas, se requiere la aplicación de emulsificantes. Pocos estudios en la literatura se tenían al respecto sobre la aplicación de pectinas, principalmente de pectinas cítricas, para estabilizar sistemas, para este tipo de sistemas. Por lo tanto, la importancia de nosotros tener o llevar a cabo experimentos para poder determinar esa capacidad de absorción de estas moléculas en la interfase aceite-agua se volvió cada vez más importante. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación se enfocaron principalmente en determinar las propiedades psicoquímicas y el peso molecular, sus propiedades reológicas de las soluciones acuosas formadas, las dinámicas de absorción en la fase aceite-agua, y la capacidad para formar y estabilizar emulsiones aceite en agua. Ahí tenemos una imagen de la pectina extraída de tejocote, que bueno, todavía aquí en este paso no se encuentra en polvo, pero todavía se requiere de procesos de purificación. Como materiales y métodos, tenemos que se seleccionaron dos acisiones, la acción 50 y la acción 55, ambas colectadas del Banco de Germoplasma de la Universidad Autónoma Chapingo. Cabe indicar que este Banco de Germoplasma cuenta, bueno, en ese entonces, contaba con aproximadamente 100 acisiones de frutos de tejocote. El 38% colectadas en la República Mexicana, había una acisión que fue donada de China y había una acisión donada de España. Se hizo una selección de acuerdo a estudios previos que ya se tenían en ese Banco de Germoplasma y se decidió, por rendimientos, principalmente seleccionar la acción 50 y la acción 55. Como otro material que se utilizó, fue la pectina cítrica comercial, que se compró en Sigma Aldrich. Esto para poder comparar las pectinas de tejocote con una fuente comercial. Para el caso del proceso de extracción, aquí tenemos una gráfica de todos los pasos u operaciones unitarias que se llevan a cabo. Primero, lo que se hizo fue obtener la pulpa de tejocote, 100 gramos, y se mezcló con ácido cítrico en una concentración de 4%. Posteriormente, se realiza la extracción ácido o hidrólisis ácida, llevando a cabo a 85 grados por 60 minutos. Posteriormente a este proceso de extracción, se filtra el material obtenido, se precipita con etanol en una relación uno a uno, se filtra nuevamente y se hace un lavado con etanol al 70% en una relación uno a dos para eliminar impurezas. Posteriormente, todo este es el proceso de extracción. En la parte derecha ya es lo que es la parte de purificación, donde tenemos que las pectinas fueron centrifugadas, se dializaron en membranas con un específico peso molecular, fueron secadas a 35 grados por 24 horas, se molieron y se obtuvo el polvo fino que tenemos aquí en la imagen. Este polvo fino o esta pectina fue almacenada en recipientes herméticamente cerrados hasta su posterior análisis. Como primera metodología, fue la caracterización fisico-química. Aquí lo que se hizo fue determinar el contenido de proteína, el contenido de humedad y el contenido de cenizas, ambos por la AOAC, el contenido de fenoles por técnicas espectropotométricas, el ácido galacturónico igual por una prueba colorimétrica, el grado de esterificación fue mediante titulaciones ya establecidas y su peso molecular promedio fue mediante una cromatografía de permeación en gel. Aquí, en este paso, o bueno, en esta determinación, fue preparar nuestras soluciones de pectina a una concentración específica. Posteriormente se hace pasar por la resina empacada en la columna y diferentes estándares fueron aplicados para tener pesos moleculares específicos y poder comparar con las pectinas o con las señales que está presentando el equipo. Posteriormente a la caracterización físico-química, se hizo la caracterización reológica de las soluciones de pectina. Primero lo que se hizo fue determinar su viscosidad intrínseca y con esta viscosidad intrínseca se estimó la conformación molecular. Se realizaron soluciones de pectina de 0.1%, peso-volumen y en diferentes concentraciones de cloruro de sodio de 0, 25, 50 y 100 milimolar. Posteriormente a estas concentraciones stock o iniciales, se hicieron diluciones desde 0.001 hasta 0.1 gramos por 100 mililitros y la viscosidad fue medida a 20 revoluciones por minuto. Cabe indicar que esta viscosidad obtenida con el riómetro de Anton Par, el MCR301, fue a través de, bueno, la determinación de la viscosidad fue a través de una geometría de cilindros concéntricos de doble gap que son accesorios específicos para sistemas de bajas viscosidades. Posteriormente se hizo, se determinó, bueno, con la viscosidad que registró el equipo en esta tasa de corte, que fue 20 revoluciones por minuto, se hizo la comparación en las diferentes ecuaciones que se presentan en el artículo para poder obtener la viscosidad reducida. Primero viscosidad específica, ya después la viscosidad reducida. Otra determinación reológica fue para ver el comportamiento de flujo de las soluciones de pectina. Aquí se prepararon soluciones al 1% y la tasa de medición fue de 1 hasta 100 segundos a la menos 1. Igual, utilizando la misma geometría de cilindros concéntricos en el riómetro de Anton Par. Una vez que ya se tuvo las propiedades psicoquímicas y las propiedades reológicas, el siguiente paso a determinar fue la tensión interfacial dinámica de las pectinas de Tejocote. Se prepararon soluciones al 1, al punto 1, al punto 5 y al 1% peso a peso y la tensión interfacial fue monitoreada durante tres horas. Cabe indicar que en esta metodología se utilizó el aceite de canola que posteriormente fue empleado para la elaboración de las soluciones de aceite en agua. Este aceite fue purificado con un material para eliminar las impurezas y prevenirnos de errores sobre sus valores de tensión interfacial. Aquí, bueno, no se alcanza muy bien a ver porque era una gota muy pequeña, pero bueno, ahí la vemos en el monitor. En un cubo de material de cuarzo se hizo la formación de la gota y el cubo estaba completamente lleno de aceite de canola. Se deja la gota durante tres horas y se va monitoreando cómo cambia su tensión interfacial para posteriormente calcular los suficientes de la dinámica de absorción. Una vez que ya se tuvo la caracterización fisicoquímica como tal de las pectinas, fue momento de preparar las emulsiones. Como ya lo mencionamos, las emulsiones que se prepararon en este caso fueron aceite en agua con soluciones de pectina de punto 5, concentraciones de soluciones de pectina de punto 5, 1 y 1.5. En la, bueno, la formulación fue de fase dispersa 10 gramos de aceite más la fase continua 90 gramos de la solución de pectina, pectinas de tejocote y las pectinas cítricas comerciales. Lo primero que se hace es que genera una emulsión gruesa con un equipo de Pultraturax. Se sienta revoluciones por minuto durante 30, durante 3 minutos, perdón. Aquí podemos observar en esta imagen, en la primera imagen donde están las gotitas, se forman las emulsiones, pero para poder disminuir ese tamaño de gota, se ayudó de un microcluizador, que son equipos que se emplean para disminuir el tamaño de gota empleando altas presiones. En este caso fueron 100 milipascales por 3 ciclos. Se colocan en el reservorio del equipo y va pasando a través de la cámara de presión y al final tenemos ya una muestra ya más homogénea. Para la caracterización de las emulsiones fue mediante la viscosidad aparente, midiendo la viscosidad del sistema con una tasa de corte de 50 segundos a la menos 1 utilizando el reómetro. En este caso ya se utiliza otra geometría. En este caso fue una geometría de cono plato. También para ver la carga superficial de las gotas de la emulsión, se determina el potencial Z a través de un Z-Sizer. También para monitorear su tamaño se realiza en un Master Sizer, teniendo una paulatina, un monitoreo de 1, 7, 14, 28 días para ver cómo las pectinas de Jocote estabilizan o no los sistemas formados. Finalmente se hizo una estabilidad, bueno, se determinó la estabilidad de las emulsiones con un equipo que se llama Lumisizer. Este a través de un sistema de fuerzas de gravedad pueden monitorear la estabilidad o el cremado de las emulsiones. ¿Qué tuvimos como resultados en esta investigación? Bueno, primero en la tabla 1, como lo pudieron observar, se presentan el rendimiento y las características psicoquímicas de las dos adquisiciones de Jocote comparadas con la pectina comercial, cítrica comercial. Como podemos ver, entre las dos pectinas de Jocote no hubo diferencias significativas. Y hay reportes, por ejemplo, de Lee y Ulsal, donde indican rendimientos de pectinas de Jocote de entre 16 y 19.1%. Por lo tanto, nuestras pectinas de Jocote se encuentran en este rango, ¿no? Y un poquito mayor. Otro punto importante para destacar en esta tabla es el contenido de ácido galacturónico. El contenido de ácido galacturónico para pectinas grado comercial o grado alimenticio nos indica que debe de estar al menos en 65%. Por lo tanto, las pectinas de Jocote cumplen sin ningún problema este parámetro que nos indica la norma. ¿Por qué? Bueno, aquí marco los tres parámetros importantes para lo que es la estabilización de emulsiones. Es la proteína, el contenido de fenoles totales y el peso molecular. Más adelante vamos a ver cómo estos tres parámetros en la pectina 50 van a influir mucho para la estabilidad de las emulsiones finales que se formaron. Otro punto a destacar es que las pectinas de Tejocote por su alto grado de esterificación son clasificadas como pectinas de alto grado de esterificación. Debido a que más del 50% de este parámetro ya se indica como pectinas de alto metoxilo o alto grado de esterificación. Serían como que los parámetros importantes a considerar para las siguientes determinaciones. En cuanto a la viscosidad intrínseca ¿qué se obtuvo? Se obtuvieron principalmente dos parámetros muy importantes. Tanto el parámetro A que corresponde al parámetro o a la constante que nos va a dar una conformación del biopolímero en una solución. En el artículo se mencionan tres parámetros o tres valores donde para el caso de nuestras pectinas que presentaron un valor de 0.71 pueden ser clasificadas como biopolímeros con arreglo estructural de colas al azar. Así se puede clasificar. ¿Cómo fue esta determinación? Bueno, pues aquí tenemos que calculamos la viscosidad reducida de nuestra viscosidad que la determinamos por biología a las diferentes concentraciones de pectina. Cabe indicar que aquí esto fue a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Primero lo que se esperaba era tener una relación lineal entre la viscosidad reducida respecto a la concentración de la pectina. Esto lo pudimos observar a una concentración de 100 milimonar de cloruro de sodio. Aquí algunos autores indican que estas condiciones en la solución en el medio donde se encuentran los biopolímeros es crucial debido principalmente a que cuando presentamos un soluto o un perdón cuando presentamos un biopolímero disuelto en agua pura la viscosidad intrínseca tiende a aumentar. Este aumento de la viscosidad a bajas concentraciones se da principalmente a un efecto de interacciones electrostáticas. Como no se encuentran contrayones en el sistema lo que hace es que la estructura de la molécula en este caso de la pectina se extienda y eso hace que la viscosidad tienda a aumentar cuando los contrayones se incrementan hay una bueno tenemos aquí en el caso de 100 milimolar tenemos ya una saturación de contrayones en el sistema lo cual empieza a neutralizar los grupos funcionales de la pectina lo cual hace que la viscosidad conforme bueno hace una una tendencia lineal de viscosidad conforme a la concentración de la pectina obtenida esto es importante porque de esta de estos valores de viscosidad reducida se extrapolan a una concentración cero para poder obtener el valor de la viscosidad intrínseca que aquí lo tenemos en la ecuación para el caso de la de la pectina de la acción 50 tenemos un valor de 6.85 para el caso de la pectina 55 tenemos una viscosidad intrínseca de 6.36 este valor de viscosidad intrínseca más los valores que obtuvimos del peso molecular por cromatografía de permeación en gel son utilizados en una ecuación doble logarítmica para poder obtener los coeficientes tanto de A como de K a través de una a través de esa gráfica doble logarítmica se obtienen tanto el intercepto que corresponde acá como la pendiente A que corresponde al coeficiente A cabe indicar también que estos valores pueden ser utilizados en otros biopolímeros o en otras pectinas para poder determinar su peso molecular viscosimétrico siempre y cuando se cumplan con las condiciones que se están estableciendo en este estudio que sería la temperatura a 25 grados y una concentración de cloruro de sodio a 100 milimolar siendo estos parámetros tanto de temperatura como de la concentración de soluto en el medio cruciales para poder obtener estos valores en cuanto al comportamiento de flujo de las soluciones de pectina podemos ver que la pectina de la excesión 50 fue la que presentó el mayor los mayores valores de viscosidad esto está en función en que también esta pectina presenta los mayores pesos moleculares y el mayor bueno y está también en función del grado de esterificación pero para este caso en particular esta pectina que presenta alta viscosidad en diferentes tasas de corte es atribuido al alto peso molecular presentado por tanto el peso molecular viscosimétrico como el peso molecular por permeación en gel las tres pectinas como se pueden observar presentaron un fluido no neutroniano y un comportamiento de adelgazamiento al corte esto quiere decir que la viscosidad disminuye conforme la tasa de corte aumenta estos comportamientos son típicos en sistemas con este tipo de biopolímeros entonces pues aquí nada más es para igual conocer cómo las diferentes propiedades psicoquímicas afectan en la viscosidad del sistema generado ya pasando a lo que fueron las dinámicas de absorción en este estudio las dinámicas de absorción era uno de los principales puntos para evaluar ya que no se encontraban en ese entonces valores específicos o valores sobre esta determinación con pectinas mucho menos de tejocote en una interfase aceite en agua aquí se puede bueno lo remarco en rojo a tiempos cortos de absorción de las o de difusión las moléculas de las diferentes pectinas empiezan a disminuir lo que es la tensión interfacial esto está reportado en otros compuestos en otros biopolímeros en otras moléculas que conforme se forman los sistemas cuando se agregan concentraciones de biopolímeros esta tensión empieza a disminuir conforme el tamaño o la capacidad de multiplicante que llegan a tener va a ser esta velocidad de disminución posteriormente en la región azul una vez que la superficie se encuentra saturada de compuestos o de moléculas la tensión interfacial se mantiene prácticamente constante para el caso de las tres pectinas tienen un comportamiento muy similar solamente se puede observar que conforme se aumenta la concentración de los biopolímeros pues esa tensión interfacial también disminuye drásticamente tenemos aquí la primera la primera línea o la primera tendencia corresponde a la concentración de punto 1 posteriormente punto 5 y la línea que se encuentra al final de la tensión interfacial es a una concentración de 1% con estos datos con estos datos de tensión interfacial se hace todo se hace un modelado matemático para poder identificar los tiempos exactos de los tres coeficientes que se reportan en la literatura que es el coeficiente de difusión que corresponde al primer periodo de migración de estos biopolímeros a la interfase aceite-agua que para el caso de nuestras pectinas aquí se se reporta aproximadamente a 780 segundos o sea son tiempos cortos posteriormente en una gráfica logarítmica de las presiones superficiales se pueden calcular los otros dos coeficientes el coeficiente K1 que corresponde al coeficiente de penetración de estos biopolímeros en la interfase y al coeficiente 2 que corresponde al reacomodo de estos biopolímeros en la interfase como podemos ver son tres mecanismos que están involucrados en la estabilidad o en la en las dinámicas de absorción de los de los biopolímeros en las diferentes interfaces cabe indicar que para el caso de la de la pectina 50 que es la que presentó el mayor peso molecular no se presenta una un valores de coeficientes de penetración de perdón de reacomodo esto debido a que como como son moléculas más grandes su su reacomodo es es mucho más lento y lo que necesitamos para poder ver si presenta ese coeficiente es extender sus sus dinámicas de absorción con el tiempo aquí presentamos igual en la tabla 2 los coeficientes que se obtuvieron al hacer estas modelados indicando que las los coeficientes de difusión de de la pectina 50 son los que presentaron los valores más más pequeños bueno todos estos valores o todos estos toda esta información hasta este momento no no se puede como tener una aplicación lo vamos a ver ya más a fondo cuando se forman o cuando se desarrollan las emulsiones aquí tenemos por ejemplo las el tamaño de las gotas promedio de las diferentes emulsiones formadas se hicieron tres emulsiones con concentraciones de pectinas de 0.5 1 y 1.5 como podemos observar a bajas concentraciones el mecanismo o el tamaño de las gotas se incrementa esto debido a que como los las pectinas aunque son compuestos que tienen poca actividad emulsificante sus partículas que o sus moléculas que difunden del seno del medio a la cercanía o a la superficie o a la interfase perdón aceite en agua no alcanza saturar esos sistemas esas gotas por lo tanto el movimiento el sistema empieza a coalecer y las gotas empiezan a crecer eso lo podemos observar aquí con la tendencia que a bajas concentraciones sobre todo para la pectina cítrica su peso su tamaño de gota empieza a incrementar drásticamente cuando se tiene una concentración de una pectina de punto de 1.5 el tamaño se mantiene casi constante cabe indicar que el mismo comportamiento se ve para las tres pectinas sin embargo para la pectina 50 que para nuestro caso fue la que presenta mayor porcentaje de proteína presenta el mayor peso molecular y mayor grado de grupos de ácido ferúlico son las que a concentraciones de 1.5 presenta un tamaño de gota prácticamente estable durante los 28 días que se evaluaron en esta determinación por lo tanto cabe indicar que o se puede indicar que la pectina de jocote adquisición 50 tiene mejor estabilidad tiene mejor propiedades emulsificantes comparadas con las otras dos a esta concentración finalmente bueno aquí podemos observar también las diferentes viscosidades que presentaron las tres pectinas a las diferentes concentraciones como se esperaba la pectina de jocote accesión 50 es la que presenta las más altas viscosidades principalmente esto pues se le atribuye al peso molecular que presentó otra cosa importante que se bueno que se me pasó indicarles en la diapositiva anterior es que no solamente las propiedades emulsificantes de la pectina son las que le van a proporcionar la estabilidad al sistema también la estabilidad de la emulsión o del sistema se debe a la alta viscosidad que puede presentar en este caso las emulsiones esto debido a que la velocidad de choque de las moléculas o de las gotículas dentro del sistema al tener una alta viscosidad la velocidad disminuye y por lo tanto esto también afecta en la en la tasa de coalescencia y sobre todo en la estabilidad a largo tiempo o largo plazo en cuanto a la al potencial zeta no hubo tanto efecto al respecto en cuanto al diferentes pectinas porque bueno aquí se puede observar que las pectinas de de cítricas presentaron los mayores valores de viscosidad de perdón de potencial zeta lo cual nos indicaría que fueran más estables sin embargo esto no 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 está en correlación con los otros con los otros parámetros fueron más en cuanto a la velocidad de cremado las pectinas de 50 de la acción 50 aquí lo podemos ver que esa velocidad fue prácticamente más baja siendo la pectina la emulsión de pectina de la acción 50 con una concentración de 1.5 la que presentó la menor velocidad de cremado esto pues está en concordancia con los datos de peso molecular de los coeficientes de difusión de penetración y en general con todas las características psicoquímicas que presentó esta esta pectina como tal bueno de manera general como las conclusiones de esta investigación fue que el fruto de tejocote puede ser una alternativa novedosa como fuente nueva de pectina proporcionando propiedades fisicoquímicas funcionales diferentes a las pectinas comerciales bueno se requieren hacer más estudios al respecto también los estudios de cinética de absorción y los resultados de estabilidad de emulsiones aceite en agua indicaron que las pectinas de alto metoxilo de tejocote pueden ser consideradas eficientes agentes estabilizantes y emulsificantes cuando se usan por sí mismas como resultado de un adecuado balance entre peso molecular y las fracciones que contribuyen a la hidrofobicidad en este caso la pectina de la excesión 50 fue la que presenta el mejor balance en estos parámetros tanto de peso molecular alto y altas concentraciones de fracciones de proteína y de los otros parámetros que dan esta hidrofobicidad la otra de las contribuciones más importantes de este trabajo fue que la determinación de los coeficientes de la ecuación de Hawking Mark Kun Sakurada los que les mostré en la en la diapositiva de la viscosidad intrínseca donde se pudieron obtener o determinar tanto A como K dichos coeficientes facilitarán la estimación de pesos moleculares viscosimétricos de pectinas de otras accesiones o de otros tejocotes u otra fuente vegetal solo hay que recalcar que si se hacen las mediciones con con las condiciones en el medio en el cual se está reportando en ese trabajo y bueno eso sería todo aquí bueno están mis datos personales por si tienen algunas dudas que requieren algo más de información al respecto y bueno ahí están mis mentores de la UAM y de Chapingo y bueno serían las referencias que utilicé ahorita nada más en el en el artículo pero bueno obviamente en el documento pdf que se les compartió ahí están todas las referencias para este para este trabajo y eso sería todo correcto muchas gracias doctor muy interesante gracias